¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que la verdad es que odiamos que pierdas tiempo y dinero Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre todos los productos para que tú no tengas que hacerlo Y encontramos la mejor opción entre calidad, precio y opiniones de compradores Siempre recuerda que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos mejor Y comenzamos con el frigorífico americano número 5, el Bosch KAN93VIFP Con una capacidad de hasta 372 litros, esta reconocida marca en el mundo de los electrodomésticos Nos ofrece este modelo por un precio debajo de los 1.150 euros o dólares americanos en el momento en que grabamos este video Es un refrigerador con control táctil para regular la temperatura de manera sencilla Ha sido fabricado con estantes de vidrio y su multicaja con base ondulada le brinda protección a tus frutas y verduras contra la condensación del agua Gracias a su sistema no frost podrás olvidarte de descongelar el refrigerador ahorrándote tiempo y esfuerzo a la hora de limpiar Cuenta con un icebox que puede quitar y rellenarse fácilmente teniendo en cuenta una buena capacidad de cubitos de hielo Según su única valoración en Amazon, este modelo ha llegado a acumular 4 de 5 estrellas en promedio en esta plataforma Continuamos con el número 4 de hoy, el frigorífico americano Chic Empezamos a bajar el precio considerablemente hasta ubicarnos cerca de los 750 euros o dólares americanos Con este frigorífico con capacidad de 337 litros que te ofrece un sistema no frost para que le digas adiós a la descongelación manual Sus puertas tienen un ángulo de apertura muy amplio para que tengas un fácil acceso al interior Su tecnología inverter permite que el equipo funcione de manera constante para mantener una temperatura uniforme Y que su velocidad de enfriamiento sea mucho más rápida Por otro lado, su sistema Multi Air Flow funciona distribuyendo la temperatura al interior de tu refrigerador de manera homogénea Optimizando así la energía y ahorrando hasta un 50% de ella Cuenta con una pantalla LED de tacto sensible y entre más de 2.000 reseñas de compradores Ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas en promedio en Amazon El número 3 en la lista es el frigorífico americano Siemens IQ 300 Una marca de alta gama con una capacidad de 552 litros nos ofrece el precio más alto de la lista de hoy Llegando a superar los 1.300 euros o dólares americanos Al activar la función Super Cooling, los alimentos recién introducidos se enfrían más rápidamente Al mismo tiempo que evita que los ya guardados se calienten Cuenta con una función Super Freezing que se encarga de proteger los alimentos cuando se almacenan en el congelador Lo que le permite mantenerlos siempre frescos y en buen estado Por otro lado dispone de un panel de control táctil muy fácil de utilizar según nos cuenta la marca Cuenta con Ice Twisters para que hagas cubitos de hielo Y también tiene una altura de 161 centímetros con 70 de ancho y 78 de profundidad Entre más de 150 valoraciones de compradores ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas Una muy buena calificación en Amazon Hey, comentanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas Y seguimos con el número 2, el frigorífico americano LG GSJ361 de Idev Uber Esta reconocida marca ha llegado a posicionarse en uno de los mejores puestos de Amazon Por un precio que no sobrepasa los 1.250 euros o dólares americanos Cuenta con una capacidad de 591 litros e incorpora un sistema que se encarga de evitar que genere escarcha Para una limpieza y mantenimiento más sencillos Además de incluir un práctico dispensador de agua y hielo Su sistema de multiflujo de aire te permite refrigerar todos los alimentos de un modo uniforme Manteniendo un nivel de temperatura constante Tiene un revestimiento antibacteriano El cual mediante la utilización de iones de plata deja tu frigorífico libre de bacterias Este modelo incorpora una pantalla con botones de sensor Y entre más de 150 valoraciones ha llegado a acumular 4.7 de 5 estrellas en promedio en Amazon Happy que no se te olvide, suscríbete, vamos Y nuestro ganador de hoy es el patrón figur frigorífico americano Hisense RS670N4BC2 Con un diseño completamente moderno y responsable con el medio ambiente Este llega a ser el más económico de la lista de hoy Con un precio que no sobrepasa los 730 euros o dólares americanos Tiene una capacidad total de 516 litros Además de un sistema no frost con multi air flow Para ayudarte a mantener tus alimentos mucho más frescos Este modelo viene con un botellero incluido Para que puedas guardar de una manera práctica Y segura las botellas de vino y otros licores A la vez que usas menos espacio en los estantes Y evitas que estas se muevan Cuenta con un control electrónico táctil Patas ajustables Iluminación LED suave Y sistemas super freeze y super cool Entre más de 730 valoraciones Ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas Una excelente calificación en Amazon Por lo que lo elegimos como el mejor de la lista Happy que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción Y en el primer comentario para que los puedas detallar mejor Y conocer sus precios Y bueno adictos a las compras Siempre gracias por ver el video completo Te mando un beso, un abrazo y un saludo Adiós Gracias.